Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Final Fantasy 4 Y empezamos Bueno, en el anterior capítulo habíamos pasado de la cueva, así que ahora llegamos directamente a la ciudad Llegamos El anillo, está brillando Huele a que algo malo va a ocurrir Si, parece que salen unas bombas del anillo ¿Cómo? Para esto nos han mandado aquí, parece que las han mandado para quemar la ciudad No me puedo creer que hayamos destruido el pueblo Bueno, destruido... ¿Por qué nos obligaría a llevar a cabo tal barbaridad? Nooo, mamá ¿Qué? El dragón de mi madre ha muerto y ahora ella también ha muerto No me jodas que el dragón era la madre ¿Cómo? He ido a hablar de personas con el poder para invocar diferentes monstruos Se llaman invocadores Como era lógico Entonces nosotros somos los responsables de su muerte al haber matado a su dragón Y dilo en alto para que la niña se entere ¿Tú mataste el dragón de mi madre? Pero nosotros, ¿cómo podíamos saberlo? Así que el propósito del rey era aniquilar a todos los invocadores del pueblo Supongo que le habrán causado problemas No puede ser Me temo que es cierto También vamos a tener que liquidar a la niña ¿Te has vuelto loco? ¿Qué dices? Nuestro deber es obedecer a las órdenes del rey Pero si solo es una niña ¿Pretendes desafiar al rey? Me niego a seguir masacrando a pobres inocentes en nombre del rey Sabía que ibas a decir algo por el estilo Supongo que esto significa que somos rebeldes Pero tú... Este no es tu problema Todo lo que soy se lo debo al rey Pero tampoco puedo deshonrar a los dracon... Nah, joder Draconarius Así que te unes a mi caos Pues sí, pero necesitaremos aliados para enfrentarnos a una nación También se lo debemos a Rosa Gracias, Kane No me des las gracias, esto no lo hago por ti Aquí corremos peligro, mejor que nos vayamos ¿Qué hacemos con la niña? No la podemos dejar aquí Así que la tendremos que llevar con nosotros Tranquila, no te queremos hacer daño Pero vas a tener que venir con nosotros No Venga, vamos Tenemos que irnos ahora mismo No, déjame en paz Espera Os odio a los dos, matasteis a mi mamá Y combate contra una niña Pues en fin Habrá que dejarla inconsciente Vete de aquí Invocación Ostras, que ha soltado a Titan Venga Bah, la niña tenía poder después de todo Tanto poder que parece que ha Destruido el camino Y ahora estoy yo con la niña Flipante Gracias al cielo Está san y salva Kane 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 Parece que Kane ha desaparecido Tengo que llevarla de aquí a algún lugar seguro Kane, rezo por que sigas vivo Jode con los temas religiosos en este juego Sigamos Parece que sí Que se ha partido la ciudad El camino en dos O sea que no hay manera de volver al castillo Cruzamos el desierto El gusano va a costar más de lo que pensaba Bah, eso nada quita uno Kane Oasis del desierto Joder, una ciudad en medio de un desierto Tengo que encontrarle un lugar donde pueda descansar Bienvenidos a mi posada ¿Pero qué le pasa a la pobre? Mira lo pálida que está Llevarla a una cama Os podéis quedar aquí gratis Qué generosidad Gracias No sabemos cuánto te lo agradecemos ¿Qué tal te encuentras, pequeño? Yo me llamo Cecil ¿Y tú cómo te llamas? De veras Siento lo que ha ocurrido con tu madre Y entiendo que no me puedas perdonar ¿Pero crees que podrías consentirme el honor de protegerte? Nada, parece que la niña pasa de Cecil Como nadie Oh, oh, problemas La corte del rey Cecil, por fin te he encontrado Alto Estoy cumpliendo con las órdenes del rey Todos los invocadores de mí deben ser eliminados Entréganos a la niña No, por favor Jamás Entonces morirás Estrategia muy simple Primero lo mejor será cargarse al general Aunque eso sí Dejemos un soldado antes Porque que nos ataquen cuatro Como que no Podría hacerlo de dos maneras Matar a los soldados Y dejar que el general huya Y que se chiva al rey O cargarme al general Y no dejar testigos Que casi lo prefiero Al ataque Como juro no me era gran cosa Si lo hago así Tardaré más Pero no tengo remedio Ya está Así de sencillo Level up ¿Te encuentras bien? Sí No hace falta que te preocupes Jamás dejaré que te lastime ¿Lo juras? Te lo juro por todos los dioses Ya volvemos al tema religioso Supongo que habrá gente que no le guste Me llamo Rydia Rydia La invocadora Rydia Se ha unido al grupo Hora de moverse Podemos equiparla Porque casi no tiene equipo Que ya me acuerde Aparte que está en nivel uno Ah, pues no Sí tiene equipo Vamos a ver la magia que tiene Me equivoqué de botón No tiene magia blanca Ni tampoco magia negra Ah, no me acostumbro a la configuración de botones del emulador Invocación un Chocobo Y antes invocó un titán Vamos a ver si lo podrá recuperar Supongo que será su ira Y bueno, este ha sido un capítulo corto Ya que lo que haré ahora será Entrenar a la invocadora Y seguir hacia adelante Que tenemos que ir hacia una cueva que está arriba Bueno No, en realidad Hay que hacer otra cosa más Que es justamente Esta casa Encontramos una chica Baroneal inconsciente A las afueras del pueblo La pobre ha contraído la fiebre árida No hace más que repetir El nombre Cecil Una y otra vez Bueno, ya supongo que sabréis De quién están hablando Rosa Rosa Cecil Ten cuidado, Cecil Parece que está delirando Para curar la fiebre árida Debes encontrar una joya poco común El rubil de desierto Solo se puede encontrar en la cueva de Antoleon Parece que tendremos que ir a esa cueva Sí, pero para ello tendré que entrenar a Rydia Porque con nivel 1 no podré ir Y bueno Ahora sí Esto ha sido todo por hoy Y hasta el siguiente capítulo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video